¿Difícil el tema de trabajar un proyecto? Nada más que trabajarlo, elegirlo. Porque al elegir como la base del proyecto, al poder elegirla ya como que todo salía a más bases. Pero el decidirnos por qué íbamos a hacer era más complicado. ¿Y por qué era más complicado? Porque había muchas opiniones distintas y era difícil encontrar algo que nos llamara la atención a todo y como que al mismo tiempo sin mirar a él. Perfecto. ¿Y el tema de escribir ese... fue muy complicado? No, después de que nos explicaron cómo era cada cosa, fue como escribir y todo. Ya. ¿Y ahí lo pudieron superar? Sí. De hecho, se me ocurrió que tenía hecho y lo hice recién de nuevo todo. ¿Tuviste que rehacerlo? Rehacerlo para mandarlo de nuevo. Perfecto.